hola amigos de youtube aquí un nuevo video de tarmita y tres y hoy les traigo el unboxing y review del stiggy moloch de attack pack este stiggy lo compre en chedrawi ahora le andan poniendo estos códigos aquí creo que porque le andan cambiando el precio y pues estaba escondido era el único attack pack que encontré ya tengo el velociraptor naranja que se va a venir el unboxing creo que mañana lo voy a hacer el timorofodon que la verdad ahorita no me interesa el de rerasaurus que es el que busco junto a blue bueno vamos a abrirlo esta pertenece a la tercera wave creo yo la segunda o la tercera wave cualquiera de esas dos bueno el stiggy moloch aquí vemos el arte de la caja que esta muy genial miren el volcán ahí haciendo erupción y la caja simulando ser como una jaula como que va en la arcadia esa de la película aquí esta stiggy de hecho lo deje abierto nada mas para sacarlo ya bueno aquí tenemos stiggy y la verdad su molde esta muy bien osea para decir que es de attack pack esta muy genial aparte que es mucho mas barato que el de battle damage aunque el de battle damage tiene mas articulacion bueno vamos a ver si tienen una buena articulacion de las patas y de hecho se puede hacer asi y asi esta chido se ve como en la pelicula asi y ahora vamos a ponerlo junto a otras figuras la comparacion con otras figuras de la linea si aqui tenemos el dimorpodon el indoraptor de doce pulgadas que en si esta escala el mercedario el velociraptor de 12 pulgadas que en si esta escala naranja que le voy a hacer ya le hice una review y nada más tengo que subirla y vemos como estas figuras están de escala, creo que Stiggy era un poquito más chiquito pero está a buena escala o sea, hablando así y bueno este ha sido el video de hoy espero que les haya gustado y si quieren más unboxing espero que le den like y se suscriban al canal para apoyarlo y bueno, vamos a hacer la prueba si el Stiggy puede golpear así y si, si impacta bien bueno, esto ha sido todo chicos, chao